Bueno, buenas tardes. Yo quisiera pedirles el favor que hagan un poquito de silencio porque no tenemos audio. Queremos expresar solidaridad total con Freddy Rincón y su familia y el pueblo de Cali al unísono. Hace ruegos para que su salud se recupere, para que su vida se mantenga. Nosotros también hacemos una expresión de solidaridad para las otras personas que desafortunadamente sufrieron lesiones en su integridad producto del accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de hoy. Lo segundo es que la alcaldía de Cali trasladará todas las evidencias que tiene sobre este caso hacia la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un evento que ha significado lesiones, daños, daños materiales y la Fiscalía General de la Nación debe dar a conocer la investigación pertinente en relación a tan doloroso asunto. Y lo tercero que queremos señalar es que aquí se trata de la vida, la integridad y la posible discapacidad de una figura local, regional, nacional e internacional. Lo que significa entonces que no se trata de un evento cualquiera, se trata de un evento relevante, de máxima importancia, donde debemos todos allanar caminos a la verdad. Queremos que Freddy Rincón se recupere, queremos que Freddy Rincón esté nuevamente con sus acertadas informaciones para el mundo del fútbol. Diciendo esto, quiero señalar que a las 4 y 37 de la mañana de este lunes 11 de abril del 2022, en la intersección semafórica de la calle Quinta con carrera 34, existe una colisión violenta entre un vehículo alimentador del sistema mío de placas BCS-364 y una camioneta particular de placas UGR-410 que deja a 4 personas heridas, entre ellas al exfutbolista Eusebio Freddy Rincón, que el carro de placas UGR-410 pertenece al señor Tomás Humberto Díaz Valencia, un vehículo que tiene sus sodas no cancelado y que está reportado por infracciones en el sistema de información de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Cali. Queremos decir que el bus alimentador iniciaba sus labores, se desplazaba sin pasajeros, iba en el sentido norte-sur y era conducido por el señor Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, de 28 años de edad, quien resulta lesionado, que es trasladado a la clínica de San Fernando, en donde ingresa con una fractura en pierna izquierda, un trauma leve en cabeza y en parietal derecho se le realiza una prueba de alcoholemia que resulta negativa. La camioneta se desplazaba por la carrera 34 y en ella se movilizaban 3 o 4 personas, es motivo de investigación, pero se logra establecer que estaba Freddy Eusebio Rincón, de 55 años, María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años. Se desconoce información del cuarto sujeto. La Secretaría de la Movilidad atiende el caso, copila allí la información, perdón jóvenes, y la camioneta no respeta la luz roja del semáforo al intentar pasar por la calle Quinta, es impactado por el alimentador del Mío, que se desplazaba por el corredor vial del Mío. Desde una de las cámaras de seguridad de uno de los edificios vecinos, se aprecia el impacto, se aprecia la posible imprudencia por parte del conductor. La colisión es muy fuerte. Esa colisión ha provocado los daños a la integridad física de quienes hemos dado sus nombres. Freddy Rincón es trasladado a la clínica de Imbanaco. Su pronóstico se encuentra reservado. Corresponde a las autoridades de la clínica de Imbanaco dar los partes médicos pertinentes. La señora María Manuela Mejía es trasladada a la clínica a Colombia. Se logra practicar prueba de alcoholemia, la cual resulta negativa. La otra acompañante, Diana Lorena Cortés, se retira de la clínica a Colombia sin mayores datos. A partir de esta información, de todo lo que nosotros tenemos como evidencia de la Secretaría de Movilidad, que recoge el evento, se da trasladado a la Fiscalía General de la Nación. Hoy lo importante, lo verdaderamente importante, es que Freddy Rincón pueda salir bien de esta circunstancia, es que pueda tener pronta recuperación. Debo señalar que está siendo atendido en una de las clínicas mejores y más importantes de Latinoamérica. Está en las mejores manos posibles, con toda la capacidad tecnológica y el acompañamiento interdisciplinario que una persona pueda tener en momentos tan difíciles como este. Nosotros, todos los elementos, el vehículo y todo lo que se tiene, por supuesto, a manos de la Fiscalía General de la Nación. Alcalde, ¿quién iba manejando el carro? No, no lo conocemos. No podríamos dar exactamente una información veraz al respecto. ¿Y Freddy Rincón iba como copiloto? No lo sabemos exactamente, los hechos al interior del carro. Lo que sabemos es que es una colisión muy fuerte, probablemente una conmoción cerebral, y esta circunstancia, como lo hemos señalado, también produce lesiones en el conductor del articulado. Alcalde, ¿el estado de salud del conductor del mío? ¿Un hombre agredió a una mujer? ¿El hombre desconocido? No, no sabría, es un poco especulativo. Lo que sé es que en la medida en que vayamos teniendo información, se la brindaremos a la comunidad. También sé que en este momento de redes siempre saldrán nuevas evidencias, nuevos videos, y tendremos más información. No quisiera referirme exactamente en el estado de salud de Freddy. Creo que es una responsabilidad de la clínica la que tiene la capacidad y la posibilidad de brindar exactamente el tipo de lesión que tiene Freddy. Lo que sé es que todo el personal de la clínica Imbanaco, con el liderazgo de Laureano Quintero, están adelantando todos los esfuerzos para la pronta recuperación de Freddy. ¿La prueba de alcoholemia, señor alcalde, se pudo llevar a cabo? La prueba de alcoholemia con Freddy no se adelantó por su estado de salud. Las otras, como he señalado, han salido negativas. Ayer también escuchábamos que, según las entrevistas que hicieron las autoridades, una de las que dio ese vehículo dijo que fue de reconcilió a la pronta recuperación. Pero no es algo que yo pueda señalar. Es probablemente algo que debe investigar la autoridad pertinente. ¿Estaba de salud el conductor del MIU? ¿Qué tan grave es un trauma cráneoencefálico después de someterse a una cirugía? Es muy grave. Una persona que sufre un trauma cráneoencefálico severo está en una condición de salud muy delicada. El cerebro, por supuesto, es lo que orienta a todo en un ser humano. Y si ha recibido un trauma cráneoencefálico severo, la condición de Freddy demanda cuidados intensivos y, por supuesto, la intervención de diferentes disciplinas médicas. ¿Alcalde, el conductor del MIU, el estado de salud? Sí, la camioneta, todas las evidencias nos demuestran que cruzó el semáforo en rojo. ¿La velocidad? ¿La velocidad? También venían rápido y por eso esta colisión de esta magnitud. Bueno, gracias, pues. Muchas gracias. Estamos en las declaraciones del alcalde Jorge Iván Ospina acerca del caso del exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rencón. Nos encontramos en este momento a las afueras de la clínica Imbanaco. Ya pudieron escuchar. Esto es lo que está pasando en vivo y en directo desde la clínica Imbanaco. Están todos los periodistas en la rueda de prensa. Ya oyeron las declaraciones. No se le ha podido hacer la prueba de alcoholemia al jugador Freddy Rincón. Vamos a girar por Bacalá. Bueno, ya escucharon las declaraciones del alcalde Jorge Iván Ospina acerca del estado de salud, del exjugador de la Selección Colombia de este ícono del deporte. Como pudieron escuchar, no se sabe si él iba conduciendo el vehículo. Tampoco se le ha podido hacer la prueba de alcoholemia. El estado de salud del conductor del sistema, del bus de sistema masivo mío, pues es estable, satisfactorio. El bus no llevaba pasajeros. Y esto es el reporte que nos han dado acerca. Iban cuatro personas, de las cuales dos mujeres. La cuarta persona no la han podido identificar. No se sabe hasta el momento. O sea, que involucrados en este accidente de tránsito, cinco personas, cuatro lesionados de la quinta, no se han podido establecer ni el estado de salud, ni la identidad de quién era. También se le preguntó acerca de por qué le decían a la dama que estaba grabando en un video que está en las redes sociales sobre de que no grabara, pero pues tampoco tienen datos ni información. Vamos a tratar de arrimarnos por acá para seguirle mostrando a ustedes lo que está ocurriendo en este momento, en vivo y en directo, desde acá.